Mira, el IDAN es una de esas instituciones, es una institución que ha logrado licitar una gran cantidad de proyectos, sin embargo, el inicio de los proyectos, entre la licitación, el refrendo de Contraloría, la consecución de los fondos para, en este caso, los adelantos, anticipos a cada una de las compañías, la orden de proceder y que arranquen ya con la construcción en sí, en campo, y luego cuando ya están construyendo, pues obviamente que se resuelva una gran cantidad de situaciones, como la parte de los diseños, ponerse de acuerdo entre el contratista, el IDAN, en la Contraloría General de la República, de cómo son los diseños, porque muchos de estos proyectos son diseño y construcción. Entonces, es una institución con la que estamos trabajando en este momento, una institución en la que nos estamos reuniendo, la semana pasada tuvimos varias reuniones con la señora directora Julia Guardia, su equipo de trabajo, algunos contratistas, para ver proyectos muy importantes, como por ejemplo el alcantarillado de Santiago, que es un alcantarillado importante para el señor presidente de la República, el alcantarillado de David, darle el impulso que se requiere. Las acciones que ha implementado el Ministerio de Seguridad en este momento han dado resultados positivos, sin embargo, tal como te menciono, el crimen organizado no duerme, todos los días están planificando cómo vencer a las autoridades, cómo vencer a la fuerza policial, y para nosotros el trabajo diario es el poder estar creando nuevas estrategias que permitan combatirlos y, por supuesto, neutralizarlos. Nuevamente, las estadísticas en el 2015 y el 2016, estamos trabajando en las estadísticas del 2017, demuestran que las acciones que se tomaron en su momento, pues fueron positivas y dieron resultados, mejoraron en gran parte la seguridad. Sin embargo, esto es un tema de todos los días, o sea, trabajarlo arduamente, los estamentos de seguridad, pues obviamente, es una tarea muy complicada, muy difícil, y es ahí donde pedimos siempre apoyo a la sociedad civil en general de que nosotros también estemos muy pendientes de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, lo reportemos y de esa manera nosotros podremos actuar con muchísima más prontitud. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.